¿Qué vamos a hacer ahora, Gedeon? Después de tantos años soñando que alcanzaríamos el éxito. Íbamos por el buen camino. Claro que sí. ¿Te acuerdas? Qué buenos tiempos para el circo del gran titán. Nunca conocí a un hombre tan fiero. La gente se volvía loca por ver a aquel hombre que peleaba con las fieras. Encerrado en una jaula con el pecho descubierto. Y Yamal, el gran Fakir. ¿Te acuerdas? Y los gemelos enanos. Luego estaba la pequeña Viviana y sus hermanas. La fantasía del trapecio. Le encogía en el corazón a todo el público que miraba boquiabierto hacia arriba siguiéndolos con la mirada. En cada voltereta. En cada mortal provocaban sus suspiros y los gritos. Y luego en cabeza de cartel tu y yo, Gedeón, el payaso de las estrellas. Y Crotón el Grande. El hombre más fuerte del mundo. Y todos los demás. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Qué habrá sido de ellos? Y justo ahora que nos pasaba algo bueno, maldita sea. Llegó Chloe y se convirtió en nuestra oportunidad. Quizá en el último tren. Lo único limpio y puro que hemos tenido. Y se nos ha derramado entre los dedos como el agua en medio del desierto. Faltanás. Hijo de mil perras. Tenía que haberte arrancado los ojos y haberte abierto la barriga en canal. Y haberme meado en tus tripas hasta comprobar que estabas bien muerto. Hijo de puta. ¿Qué vamos a hacer ahora, Gedeón? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo miedo. Lo siento, pero por una vez tengo miedo. Tengo miedo por ti. Tengo miedo por Chloe. Hasta por Viviana. Dios, Viviana. Tiene que volver precisamente ahora. Ahora que había conseguido olvidarla. La mayor zorra que he conocido nunca. La mujer que me traicionó y me partió el corazón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la mujer que me destrozó la vida es ahora nuestra única esperanza? No se estará engañando otra vez. No tenemos otra manera que escapar a Francia, ¿eh? Sin su ayuda no podemos librarnos de Baltanás. Ni de ese asesino que ha contratado y que dicen que nunca falla. Ni de Pomeroy, ni de Boncafren, ni todas las SS juntas. ¿Cómo hemos podido llegar a esto, Dios? ¿En qué nos hemos convertido? ¿En unos tramposos primero? ¿En asaltadores de tumba después? ¿En asesinos? ¿En fugitivos? Ya no hay sueños, no. Ya no hay esperanza. Porque ya nunca seremos lo que quisimos ser. Porque ni siquiera podremos ser lo que fuimos. ¿Y qué me dices de Chloe? ¿Qué va a pasar con Chloe? Si tú la amas. Si tú la amas y yo también. ¡Gracias! ¡Gracias!